Con nada comparto Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nerviosa con cada mirada Cuando tú me besas todo es diferente Ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonito con esa sonrisa Y todo tan perfecto Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nerviosa con cada mirada Cuando tú me besas todo es diferente Ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonito con esa sonrisa Eres tan bonito con esa sonrisa Y todo tan perfecto Cuando tú me besas Ya adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro Te lo juro